Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estáis? Seguimos aquí bebiendo agua y aquí tienes de nuevo el linucero, agrolinucero, linucero cortijero. Buenos días, ¿qué tal? ¿cómo estáis? Ya sabéis, mi nombre es Yoyo Fernández, Yoyo308 en Twitter y hoy vengo con un vídeo aclaratorio. Estoy en Debian Bullseye, Debian 11 con Genome, como estáis viendo. Un vídeo para rectificar, ¿no? Para rectificar uno de mis despistes, ¿no? Mayormente no lo considero error sino despiste porque yo soy muy despistado. Y bueno, pues era la primera vez que usaba esto, así que simplemente se me pasó. Bueno, a ver si no soy muy largo. Ojalá. En el vídeo del otro día de Fedora mostraba la herramienta Ryzen Controller para sacar el máximo rendimiento a los procesadores AMD. Hoy no me he puesto que me vea. Venga, vamos a ponernos clic. Siempre encima. Ok, venga. Esto lo aprendí de Eduardo Collado. Yo no sabía que las ventanas se mantenían así para que veáis qué. Bueno, y en este vídeo comentaba de que no funcionaba. Con esta herramienta podemos bajar el TDP de los procesadores Ryzen para ir con esto, pues, para que trabajen más tranquilos, ¿no? y no suban esas temperaturas. O si queremos hacer una trea de rendimiento alto, pues lo podemos subir también, evidentemente. Pues allí, aquí yo comentaba que no funcionaba, que no mostraba, que no aplicaba los cambios cuando yo configuraba todo aquí. Y aquí pues me dijo el amigo Q3AQL en los comentarios que lo había hecho malamente, porque no le había indicado la ruta a Ryzen Controller de Ryzen ADJ. Entonces por eso no funcionaba, porque no estaba encontrando el ejecutable. Evidentemente llevaba razón. Yo hago todo correcto, es decir, instalo primero Ryzen ADJ, luego instalo Ryzen Controller, que como dije en aquel vídeo, es una GUI para una interfaz gráfica para Ryzen ADJ. Pero luego, a la hora de decirle aquí está el ejecutable, pues no, lo hacía correctamente. Lo mandaba a OPT al ejecutable del propio Ryzen Controller, al ejecutable del propio Ryzen Controller. Así que simplemente le doy la gracias aquí a Q3AQL. Y bueno, os comento, os comento, vamos a abrir el Ryzen Controller. Ryzen Controller está por aquí. Lo tenemos ya aquí arriba. Y veis, pues bueno, en la pestaña Settings, ok, ahora sí tengo correcto el patch hacia el ejecutable está donde tengo instalado Ryzen ADJ. No, el patch del ejecutable de Ryzen ADJ está apunta hacia el ejecutable de Ryzen Controller que está hecho en Electron. Ahora sí, yo entonces antes yo hice así. Aquí, equipo, OPT, y aquí está Ryzen Controller. Pero claro, lo que realmente trabaja es Ryzen ADJ, que lo tengo aquí en la carpeta build en mi home. Ryzen ADJ, ya está instalado. En Debian ha sido muy fácil, más que en Fedora. La carpeta build. Y aquí está el ejecutable, Ryzen ADJ. Lo abro, ok, y veis la ruta correcta de la ruta que tiene que tomar esta GUI de Ryzen Controller hacia Ryzen ADJ. Pero, aún así, hay un pequeño problema. En Debian no tiene un bug, un bug. Bueno, lo primero que no se instalaba, vamos a ir viendo poquito a poquito. Aquí tenemos la web de Ryzen Controller, como ya he dejado en tantísimos vídeos. Tenemos Ryzen ADJ, que es lo que lo que trabaja. Es decir, primero hay que instalar Ryzen ADJ y luego hay que instalar Ryzen Controller, que es la interfaz gráfica, la GUI, la GUI que maneja el otro. Pero aquí hay un pequeñito problema que no se instalaba porque daba unos errores con Electron. Entonces, además, os voy a decir, bueno, aquí está el GLab de Ryzen Controller. Pasado lo siguiente, que había un error de dependencias y no se instalaba la aplicación en Electron. Buscando, buscando, triunfé patinando. Buscando, buscando, pues encontré la solución. Que no se instalaba, por ejemplo, Signal the Stock. Ya sabéis, esta aplicación de mensajería, aplicación segura de mensajería y privada, pues le pasaba lo mismo. Y aquí, en Gijab, pues encontré este reporte y hacían falta estos dos paquetitos, libindicator 7.054 y libindicator libindicator 1.0. Instalando estos dos paquetitos por este orden, que se baja de los repositores de Debian, o por aquí, ftpDebian, pam, 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 pam. Pues se instala ya sin problemas el .dev de Ryzen Controller. Lo tengo por aquí. Un paquetito primero se instala el .dev, luego se instala el siguiente y ya, a continuación, se instala Ryzen Controller 241, el .dev de Ryzen Controller. Ok, bueno, vamos a beber otro poquito de agua y seguimos. Esto concretamente para esta aplicación en Electron. Ahí, estamos apañados. Bueno, pues ya que tenemos solucionado el tema de que podemos instalar Ryzen Controller, el .dev, bajado del gilab de la gente de Ryzen Controller. Ahora, si yo lo lanzo, si yo lo lanzo, vamos a lanzarlo. Uy, me son las tripas, perdón. Si yo lo lanzo y yo aplico un parámetro, por ejemplo, aquí cambio esto, el tdp, voy a ponerlo a 27, 25, por ejemplo. Apli, o Unable to Apli Ryzen Adigy. Me sale ese errorcito. Unable to Apli Ryzen Adigy. Ok. ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? Me estás engañando. Bueno, simplemente hay que poner esa cosa en Google y buscar las soluciones. Así que cerramos y yo, pues, aquí también he buscado eso, porque yo soy un hombre comprometido con la causa. Y veo el reporte en el propio gilab de Ryzen Controller. ¿Veis aquí? Unable to Apli Ryzen Adigy. Aquí está reportado, que está reportado. Y bueno, no han dado ninguna solución. Dicen que es un AMD Ryzen 7 5800H en un Lenovo con Windows 10. El que lo ha reportado también es con Linux, con Debian, pero bueno, para caso es lo mismo. Y buscando, buscando, volví a triunfar patinando. Buscando, buscando, he encontrado, también aquí vemos en el, en el, en el gilab de reporte de errores de Ryzen Controller. Adigy también lo pone. Y uno de los desarrolladores parece ser el Quentin, que no Quentin Tarantino. Bueno, da aquí una serie de tal y cual. Y bueno, y siguiendo buscando, encontré nuevamente aquí, en otro hilo de reporte de errores del Ryzen Controller en gilab, alguien que le pasaba con pop os 2004. Ya sabéis, la derivada de Ubuntu. Y entonces, pues, dan una solución que funciona de esta manera. No solo funciona, sino que además aplica los cambios. Cuando tú, cuando tú marcas, por ejemplo, mueves el TDP o mueves la temperatura, mueves aquí y allí, aplica los cambios porque luego, luego yo, tras hacer esto, lo he probado en mis carnes y las carnes de Debian y las carnes de Ryzen Controller. Solución temporal, solución de hacer, de andar por casa, es decir, de aplicar unos minutos, que esto hay que arreglarlo, evidentemente. Iniciarlo con sudo Ryzen Controller, espacio, doble guión, no guión, soundbox. Ok. Hay que iniciarlo con esto. Iniciándolo así, funciona de momento el parcheo que han encontrado la gente de aquí, en el reporte de Suez, el amigo Juan de León. Ok. Sudo Ryzen Controller, no soundbox. Lanzándolo así, funciona y además aplica cambios. Aquí en Debian. Esto me llega, esto me llega a, voy a abrirlo con eso, vamos a abrirlo con esto, sudo Ryzen Controller, no soundbox, lo abro, pongo mi contraseña, le doy a intro y aquí está ya arriba. Ok. Voy a minimizar la terminal. Ok. Aquí está. Esto yo cambio, por ejemplo, el TDP, voy a ponerlo a 25, la temperatura voy a ponerlo a 80, 80, le doy a aplicar y se ríe. Ah, ha sido ejecutado de manera correcta. No sale como antes, enable, disable, no me acuerdo lo que salía ya, madre mía. Bueno, pero no solamente haciendo esto, sino que luego he hecho la prueba de test del renderizar de un vídeo media hora en MKV con Cadenlive, que Cadenlive chupa mucho, tira bastante y funciona. Aquí tengo las pruebas. Ok. Lo hice aquí. Lo hice bajando la temperatura a 70 y bajando el TDP a un mínimo de 12, que digamos sería más o menos baja, baja más de 12 y ya el procesador prácticamente no trabajaría, estaría ahí, le llegaría muy poca comida. Vamos a aplicar cambios. Bueno, lo que a un 12 yo creo que sería más o menos el equivalente, como dije el otro día, el equivalente a la herramienta de Slimbook AMD Controller al perfil bajo, ¿no? Porque yo he calculado los tiempos de renderizados y las temperaturas y se mantiene como en el perfil bajo de la herramienta de Slimbook AMD Controller. Pues bueno, con esta configuración, 70 de temperatura límite y 12 del TDP para el CPU, luego lo demás no ha tocado, aquí se puede seguir tocando en estas opciones. Como ya dejé en el otro vídeo, enlaces para que veáis cómo se configura más o menos otras opciones y cómo se configura, por ejemplo, aquí la opción Preset. Esta está marcada aquí en 45. La dejé también marcada en 45. Pero bueno, entonces, teniendo esto configurado en este TDP, nos vamos aquí a las capturas, ¿ok? Y bueno, pues entonces, ¿dónde están las capturas? Ok, creo que era esto. Venga, aquí veis que lo puse en 70 y en TDP. Empecé a renderizar un vídeo largo, tocho, 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 tocho de media hora. Empecé aquí con 69 grados. Y bueno, la siguiente captura, la siguiente captura siguiendo con el TDP a 12. 59 grados, ¿ok? 59 grados, 60, 50 y algo. Y aquí ya terminó en 13 minutos con 58. No tomé captura todo el proceso, pero hacerme caso, nunca llegó a los 70 grados. 50 y algo, 60 y algo, 50 y algo, 60 y algo, 60 y algo grados. Y con un tiempo de más o menos, como en mis pruebas anteriores, con el, digamos, con el modo medio, modo medio, modo bajo de la herramienta de Slim Boost AMD Controller. Veis 13 minutos con 58. Y bueno, nunca, nunca llegó a los 70 grados. Es más, cuando ya pasó de renderizado de este tramo, ya ni siquiera prácticamente llegaba a los 60. Se mantenía en 50 y algo, 50 y algo, 50 y algo, pico de 60, 61, pero mayormente en 50 y algo. Con este TDP tan bajo. ¿Ok? Entonces hemos visto que funciona la herramienta iniciándola, iniciándola, iniciándola con sudo no sé qué sandbox, que lo puse por aquí antes, no me acuerdo, sudo Ryzen Controller, no sandbox. Y evidentemente indicándole cuál es la ruta correcta al parche de Ryzen y Digi, indicándole a Ryzen Controller, que es la interfaz gráfica para configurar Ryzen a Digi, y indicándole la ruta correcta. En mi caso, aquí, pues en home, yo, yo voy, Ryzen, pon, 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 pon. Mi duda está, mi duda está si en Fedora le hubiera indicado la ruta correcta, hubiera funcionado de manera correcta sin tener que, sin tener que acudir a esto, ¿no? A sudo Ryzen Controller, no sandbox. En una próxima instalación de Fedora lo estaría probando. Sí, también he visto buscando, buscando también, mientras que buscaba para Debian, vi que también en algunos comentarios de gente que decía que en Fedora 34 no le funcionaba Ryzen Controller. No lo sé, yo es lo que he leído. Pero mi duda para mí, personal, es esta. Si hubiera hecho de manera correcta, si hubiera hecho de manera correcta, he indicado el patch a Ryzen a Digi, si hubiera funcionado en Fedora o no, o no. O había también que hacerlo de no sandbox. Así que venga, ese es simplemente mi aclaración. El otro día con Fedora no le indiqué correctamente la ruta a la ejecutable. Ya sabéis que hay que instalar primero Ryzen a Digi, que es el que tiene todas las configuraciones para hacerte tu perfil, y luego Ryzen Controller simplemente es la GUI, la interfaz gráfica para configurar Ryzen a Digi, ¿ok? Pues venga, espero que esto haya servido para aclarar, aclarar mi pequeño... no sé por qué he desaparecido. ¿En qué escritorio estoy? En el segundo seguramente. Bueno, que esto haya servido para aclarar aquel despiste que tuve el otro día con Fedora. Venga, nos vemos, chao.